Buenas, aquí Recuerdas el video en directo de Ratchet y Clank En el día de hoy, como pueden ver, tenemos uno que otro avance Entre ellos que... Como recordarán, cuando nos fuimos teniendo en torno a cero cerebros Y actualmente tengo 56 porque me he puesto a jugar fuera de cámaras Por lo cual tengo un montón de gitones y de lo otro Por lo cual empezamos comprando el productor de plasma Y mejorando el... Yo que sé Señor Sturgon A señor Sturgon lo estoy ocupando mucho en realidad Por eso lo voy a mejorar Listo Excelador y Intraestructor de Plasma Esta cosa cuando... La pones fuerte No te detiene nadie Aquí tengo otro poco de cosas El Abasitor Un poco más de jugar fuera de cámaras Y lo... Ratchet obtuvo un percutor de plasma El Bioscopio Pseudo Espectral podía identificar puntos débiles de los enemigos Pero... ¿Tenía él la habilidad para alcanzarlos? Muy bien, como les dije, esto es un... Francotirador Podemos hacer hasta zoom Por lo cual tal vez yo lo usaré mucho O tal vez lo usaré poco Ahorita no sé a dónde estoy yendo en realidad Estoy yendo bien, sí Por acá ya fuimos en el anterior gameplay Pero es una ruta muy escénica Ah, sí, por cierto Algunos de ustedes se preguntarán ¿Qué hacemos? ¿Qué hago en este? Iniciando aquí el video Vamos Ah, no ¿Cómo? Yo recuerdo que estas cosas se podían saltar No, no se pueden De estos pasos completamente Muchos dirán Yo creí que ibas a iniciar en otro planeta O en la nave Y te ibas a ir Pues me acabo de dar cuenta Que tengo que darle 20 cerebrobots a este Dentro de cámaras Más otro poco Para que nos dé un infobot Para ir a otro planeta Así que empezamos Tienes como 30 Ok No me lo dices tú Me lo dio tu prima Ok Un nuevo hogar Obviamente Puta Que montón Joder En serio Dios Ha protegido la galaxia Contra las invasiones Desde la primera vez Que nos dejamos un poquito Sin este cañón en uso Nuestro glorioso plan Puede continuar Las preparaciones ya están en marcha No tengas miedo Persevera Etcétera 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 Cuando eliminemos A la guardia estelar Tus papas Se juntan Dios mío Son cientos Entraremos en las etapas finales De mi plan Ok Tenemos que evitar Que Drake destruya Ese cañón defensivo Guardia estelar Ok Mis registros Muestran que el camión Se encuentra en el planeta Batalla Ok Solo espero Que no sea demasiado tarde Ok Si estás buscando Un pequeño trabajo adicional Te pagaré una buena recompensa Por recoger Todos los cerebros Restantes de esta área Si los encuentras A todos Incluso agregaré Una bonificación especial Eso es una modificación para la llave Como pueden ver Ahorita me faltaría 60 Y yo tengo Y yo tenía 56 menos 30 menos 20 Por lo cual Yo vendré aquí fuera de cámaras Pero bueno a lo dicho Y completamos Y continuamos Aunque no se por qué A ver colección de tarjetas Tenemos nuevas Sigo que sin conseguir más tarjetas Tengo que ponerme a buscar A ver extras Moneda de metal Ninguno Tengo que acostumbrarme a hacer esto fuera de cámaras Filtro de pantalla Listo Nos metemos ¿A qué planeta deberíamos ir? La computadora de navegación indica que dejaron un mensaje importante para nosotros en el planeta Batalia Obviamente La están invadiendo Ve No sé Ahí se retrasados Toca el pack direccional para cambiar de arma rápidamente y mantén pulsado para cambiar arma asignada Supongamos que no lo sabía Ratchet Ve al cañón defensivo Guardia estelar Y guardia estelar ¿Con quién se meten? Responde Ratchet Estoy luchando contra hostiles en la zona Y necesito apoyo Ah, es lo que yo me pregunto ¿Acaso solo somos cuatro guardias esterales? ¿O hay un montón? Como pueden ver ya no tenemos nuestro Nuestro ultra jetpack Por lo cual Tendrá que irse con cuidado Se aproximan enemigos Dios mío Oh Puedes configurar tu rueda en el mismo lugar, no me importa Siempre, siempre lo suscribiste Ya pésate eso Nunca, jamás Hacia acá Estoy captando la señal del infobot en este sector Quizá debamos investigar Pues Ok No sé qué hay para allá, pero bueno Logre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Esta cosa es muy estética Aunque interesante es estética Vamos Vamos Un brinco ahí, todo guapo Ratchet Los Blark avanzan hacia la guardia estelar Su ayuda nos vendría realmente bien ahora Soy animal Era para el otro lado Mierda Muy bien Lo probamos de nuevo Lo pruebo de nuevo Que diga Aprovecho para comentar Que solo Que hoy Probablemente solo tendremos estos dos gameplays Que serían Dependiendo de que tan largo salga este Puedo subir otro ¿Por qué? Porque quiero subir Porque yo subo todo un planeta entero Siempre Esta vez estamos subiendo dos planetas Pero no voy a subir Pero no voy a subir entero el planeta El otro planeta Debido a que Ir por ahí buscando patapuses Y No Buscando patapuses Si Es super aburrido Grande A no ser que sepas para donde es Muy bien Ahí deberían ponerte Una 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 Carta O algo Dios Vamos Aquí Un crack Estoy hecho Ni Tony Hawk Ni Tony Hawk Aunque en realidad creo que sí Yo jugaba el juego este de Tony Hawk Yo llegué a jugar el juego este de Tony Hawk En Playstation Y en Game Go Oye Ratchet Aquí Rhym Estuve siguiendo tus aventuras Y estoy muy contento por ti Escucha No sé si alguna vez te lo dije Pero tengo un hermano un poquito Wow Se llama Felton No hablamos mucho debido a que Él es un holgazán Pero me vi una señal de Se nota Dijo que Drek estaba atacando Poquitaro con esas Hidrocultivadoras Supongo que los Blar Quieren el agua del océano Para algo Intenté llamar a los guardias Pero el Capitán Quark Insistía en derivarme con su agente Como sea Si tienes un momento Podrías visitarlo Y contactarte con él Gracias Si Me acabas de dar el próximo episodio Gracias Y aquí ya no tenemos nuestro Nuestra jetpack Así que nos teletransportamos Ya vamos Ya se Ya se Ya se Y ahí Para qué Ah Esto es para Miros desde allá Claro Ya van para los que no lo sepan Esa es la realidad nuestra Vengan Necesito su ayuda Para limpiar la ciudad Suta Señora Violark Muy bien Oh Estoy de aquí Cállate la boca Oh Muy bien Este cual Mueve Este mueve Dos Este O queda con estos dos Ok Supongamos que queda con estos dos Muy bien Soy un bestia Dios Dios Que pasa Que pasa Aquí dentro Hay una town Aquí dentro Hay una town De play La abrimos Porque quiero ver Cómo se ve Town 5 Jope La quiero ver A ver Town V U Soy animal Town 4 Y Tontitos Ah si Voy a usar El nuevo Arma Siempre Siempre Lo subiste Y a pesar Y a pesar De eso Jamás Lo admitiste Aunque voy a tratar De usar A menos Suponiendo Que es Anima Épica Esa es la palabra Muy bien Esta señora También se va a pelear Por lo que podemos ver R1 R1 A ver Oh Salen de la nieve ¿Y hay? ¿Cómo? Estos tienen bombas Ya Y se meten Bajo la tierra Son de granada Granada La que me da La paga Yo también Tengo granadas Mamonchino Muy bien Ah no Estos aliados Claro Muy lógico Ahora que Dios mio Boom Crítico Al parecer Los robots Estos Tienen Cerebros Jamás Jamás Lo pensé Boom Ah no Otro Bueno Ah Jope Jope Estoy muerto 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 Bueno Robots de guerra Al menos Tengo la Al menos Tengo la vida Al máximo Sacamos Algo bueno De esto Venga Debemos Extender el puente Salta Esa manivela De gitones Si Puedes Visualizar El defecto No No Frank Estoy parado Justo A tu lado Si Frank Estaba Él estaba Parado Justo A tu lado Estamos Eliminante Estoy viendo Exactamente Lo mismo Que tu Frank 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 Estas Muy mal Mentira Transmentira Ya que mata Yo se humanaré Estas cosas Creo que es De las armas Con más daño Señor Zurgon Te quiero ver bailar Bailas bien El señor El señor Zurgon Está A El señor El señor Nadie te advirtió acerca del señor Zurgon Yo no creí Que eso se pudiese Xbox U AN No Técnicamente Fue una Erlombax De hielo Siempre Siempre Lo supiste Y a pesar De eso Nunca Jamás Lo Amitiste Vamos Crítico Críticos 1x3 Críticos 1x3 Listo Se caen En una town Me dan los gitones ¿Dónde? ¡Joy! Muy bien Nos apoyan Cañones Y naves De pendejos Muy bien Avanzamos Por la Avanzamos Por la Libertad ¡Oh Dios mío! Una era secreta Realmente Esto No sé Si es secreto Es secreto Creo que se desbloquearían Nuevas cosas Con esto No Extracts Galería de imágenes Personajes Armas Ambientes Ratchet y Clank 2000 ¿Cómo es esto? Personajes Armas Ambientes No entiendo Filtro de pantallas Toma 7 8 Bestia Resdentada Black Yo creo que esto Te lo aman Bien por derrotarlos Que por gitones Igual Venga No 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 Prefiero la máscara De Victor Bone Y On Por ahora Al menos Trucos Municiones Infinitas Invencibilidad Un día Tal vez Grabaré El juego Con estos Dos trucos Bueno Lo bueno De esto Es que también Saben Que aquí Hay Una zona Secreta Yo no sé Por qué Pero dije Este lugar Parece saltable A ver A ver Campero Campero Soy Campero Soy En el Minecraft Campero Soy Un Campero Soy De Naturaleza Dios Dios Mío Campero Soy Campero Soy Me cago En todos Estos Muertos Señor Surgo Haz lo Tuyo Peladmela 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 Ok Sabía que acaso Apareció un tanque Dios Este lanza Una munición Diferente Señor Surgon Venga Que Señor Surgon Ni el esto Dios Dios No Señor Surgon Haz lo que tú sabes Hacer Necesito Nanotec Necesito Nanotec Ya sé Y yo Necesito Nanotec Para vivir Listo Dios Mío Me Me Morí Siempre Siempre Los Saludos Futuro cadáver Aquí Ay Ok 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 Consejo, decidimos ofrecer un pequeño incentivo para empleados. Los Blarks ayudan a eliminar a los guardias galácticos. Ganarán un viaje con todo pago. Al tercer anillo de Halapash, fiestas, cruceros orbitales con cena, y según escuché hasta en plazas de cocina. Muy bien, supongo que eso es la versión de esta... Ay, cállate. Maldita se minace. Muy bien, crucemos este puente. Crucemos, cariño. O sea, tú tienes un jetpack. Puedes hacerlo volando, literalmente ni siquiera estás sobre el puente. Muy bien, aquí al parecer... No, 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 hoy no funcionan los taxis. ¿Qué? ¿Qué? Esto lo hago solo por la salud, más que otra cosa. ¿Por esto? Me voy a... Me voy a... Me voy a pegar lo mío fuera de cámara. O igual no, no se sabe. Siempre, siempre... Quiero conocer a tu hijo, señor Surgon. No, aún no. A ver... Precurtor de plasma, sí. No. Lavacitador. Listo, ¿qué subí? Daño de brazo. Daño. Esas torretas láser podrían causarnos serios problemas. Vamos a tener que encontrar otra forma de entrar. Tú ve al frente, yo te cubro. ¿Qué torretas láseres? Esas torretas láseres. Ok. Que os den. Ah, sí, por cierto. Yo sé que hay un planeta donde se puede hacer esto. Esto no me gusta para nada. Si Drek destruye la Guardia Estelar, no habrá nada que se interponga entre él y todos los planetas del sistema. ¿Dónde está el Capitán Quark? Dijo que tenía que resolver asuntos urgentes de Guardia Galáctico. Qué raro. Bueno, todo depende de nosotros. Ok. ¿Qué cojones? Esperen, quiero ver algo. ¿Qué? O sea... Listo. Siempre, siempre lo supiste. Dirty, no. Dirty, no. Ok. ¿En serio? Sí, 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 sí. A ver, a ver. Listo. Y a ser felices Vinimos al mundo A ser felices Vinimos al mundo Aún no voy a activar esas torretas Porque sé que si las activo Pierdo la oportunidad de tomar estos guitones No Se me va a hacer más difícil Listo También podemos acceder por esa zona En este lugar hay un montón de cosas Me recuerda que estoy a los Minus Men Listo Ahora Si que si De colorado Pues no se ve tan mal Tampoco Ahí vamos a ver después Procesador Procesador cruzado No entiendo Pero que O sea Mal no está Además no le veo extraño Monedas de metal Tornos adorables Minerales raros Esferías Esféricas Esferas esféricas Máscara Lo mismo Pintura de armadura De la guardia Pintura de De nave De la guardia Ocultar HBUD No se que es eso Restablecer opciones Predeterminadas Galería Lo mismo O galería De imágenes Señor Surbon Haz lo tuyo Se me olvida Que no tengo El Sead felices Hijos Míos Sed felices Hijos Míos O sea Que extraño Que caigan Un informe Vente a las cajas Aquí tengo Otra señor Surgeon Ah si Por cierto Vamos a tener Que luchar En un futuro Alerta de Spoiler Si no Queres Escuchar Este spoiler En 3 Este spoiler En 2 Este spoiler En 1 Quítate Esto Mierda No puedo Ah no El señor No sería El señor Surgon No requiere De Gitones Su moneda Es el Dolor Este lugar Me recuerda Un poquito Evidentemente No es súper Parecido Pero Es ligeramente Que ya Va Dios Mío Es que Esta Fenasi Todos los Días Pasa Así Dios Mío Que puntería La mía Esa señora Debería ser Dominada Reina De Feminasis Nos faltan Otras cajas Que Dominaremos Aquí un poco Lo sé Muy bien Solo este Mierda La que le va a caer Va a ser más fina Que a un Phil De Tú Yo recuerdo Que en este lugar Me quedabas Mucho Sin munición Ni tenía que bajar Y hacer un montón De cosas extrañas Ya lo sabemos Señor Sé que ahora Van a venir Por acá Pues yo no sé Saber lo que es Eso Pero Ah no No es cierto Se rompen Ahí 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 Que le da Los dos ¡Tara Dara Tara Tara Tata 2 tanques Dios mio Lo recordaba mas dificil Siempre, siempre lo supiste Y a pesar de eso, jamas lo admitiste Más munición Aquí hay un enemigo que... No, está, ya se murió Espérate, feminazi Jesús ¡Al fin! ¡Oh, fe! ¡Dios! ¡Estamos en el cañón defensivo, pero parece que los sistemas están bloqueados! ¡Qué fea! ¡Debemos activar esta cosa y rápido! ¡Es un equin cuadriculado del Minecraft! ¡Y es horrible! Muy bien, antes que nada voy a hacer una que otra cochinga Vale, ahí está el taxi Lo que se me dice que me podría ir y dejarlo morir, pero bueno Muy bien Esta cerradura tiene seguridad mejorada Mejore tu intruso para que pueda activar y desactivar anillos Puedes desactivar el anillos Excelente Perfecto, gracias Y asegúrate de usar esta nueva funcionalidad de ahora en más ¡Oh, claro, claro! ¡Muy lógico! Es el del medio que hay que apagar, listo ¡Listo! ¡Buen trabajo, Ratchet! ¡Entra al cañón defensivo! ¡Te cubriré! ¡Loca! ¡Dios! ¡Vamos a derribar esas naves de guerra una por una! ¡Muéranse! ¡Abran fuego! ¡Esos cascos son demasiado gruesos para la munición normal! ¡Debemos atacarlos con explosiones de iones! ¿Y? Oh ¿Y cómo hace cuáles son? Ah, eso es Llega un punto donde te tiran misiles y se hace más difícil Cañón de iones de guardia estelar al 25% Sí, sí, muy bien, muy bien, bien por ti El cañón está listo, fuego Muy bien, aquí ya tenemos un cañoncito de iones O sea, Clank está en nuestra espalda ¿Por dónde, por dónde? Muy bien Cañón de iones de guardia estelar al 75% Molesto un poco tener que ir haciendo esto de los misiles Debe estar completamente cargado Cañón de iones de guardia estelar armado ¡Que te den! Golpe confirmado Venga, venga Bueno Bueno Uno Dos Camión de iones de guardia estelar al 25% No sé si estos de los lados saben que me están ayudando Muéranse Hostia Hostia Jope Muy bien, quedan dos Comor Hijos Gracias, gracias Disparen otra vez Listo Voy a aprovechar estos Muy bien, aquí vamos Venga, venga, venga Aquí hay cuatro ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué susto! Es que como estoy en la dificultad máxima Yo creo que un misil mío va afuera Además, eso sería lo lógico, ¿no? Un misil de carajo Sé que por ahí hay otro ¡El cañón está listo! ¡Fuego! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Se están retirando! ¡No, maná, maná! ¡Itsa, maná! ¡Putín, chau, 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 perere, perere, perere Estuvo muy fácil para estar en dificultad difícil, pero bueno Ok Vómonos, cariño Y se va volando No me lo puedo creer Ella se va recto ahí ¡Lo lograste, amigo! Los informan que el resto de la flota de Drek se está retirando ¡El Ares confirma! ¡Genial! ¿Tiburones? Las naves de guerra están regresando a cuartos Ahí hay naves ¡Dios, chicos! No sé Claro, señor, capitán ¡Cánser! ¡Mierda! Venga, mejor emers Señor Surgon, has peleado muy valientemente Así que no te daré nada, por pendejo Persecutor de plasma Lavacitador El lavacitador al máximo Comparado con el lavacitador a nivel 1 Es bestia Siempre, siempre lo supiste Y a pesar de esto, nunca dejamos lo mismo Muy bien Perra, 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 perra Muy bien Entonces, supongo que aquí dejamos el video de hoy Espero que os haya gustado Sea de like, comentar si compartiste Si te suscribes por primera vez Esta perra feminazi se va a morir En cambio, si no te suscribes Esta feminazi Irá a tu casa y te matará con un machete Machita machote Y muy buen Y muy buen Si les ha gustado el video Si les ha gustado el video Compartidlo con vuestros amigos Y si no les ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Y tchau ¡Pum! ¡Pum!